Más de 2.000 kilómetros de costas, con majestosas playas, convierten a Venezuela en un destino turístico por explorar. Miranda es uno de los estados bendecidos con un amplio litoral. 98 kilómetros de playas con tonos que van desde el verde esmeralda hasta el azul más intenso, con aguas tranquilas y relajantes hasta las más retadoras por su oleaje. Son un espectáculo para los sentidos. En la entidad, parte de la seguridad de los temporadistas es garantizada por los guardianes de la playa, grupos de rescatistas coordinados por Protección Civil, que se mantienen alerta en los balnearios más concurridos. El segundo sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, con el objetivo de concientizar y sensibilizar en defensa de la naturaleza y en el cuidado de los arenales. Su origen tuvo lugar en Estados Unidos en 1986, cuando el Centro de Conservación Marina decidió dedicar este día en todo el mundo para evitar la destrucción ecológica de las playas. Todos los años, los ciudadanos comprometidos se reúnen para limpiar las costas de su localidad. Esta iniciativa reúne personas de diferentes edades para colaborar bajo un mismo lema, cuidar nuestras playas y que la basura no sea una amenaza para ellas.